Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Bravo, experto en marketing digital con más de 15 años de experiencia impartiendo diplomados, talleres y conferencias por toda Latinoamérica. El día de hoy te quiero invitar a nuestro diplomado presencial. Ya estamos retomando todo esto presencial donde te vamos a ayudar paso a paso a crear campañas en redes sociales, posicionamiento en Google y todo lo que se necesita para levantar tu negocio ahora post pandemia. Vas a aprender a hacer cuatro campañas en Facebook, una campaña en Instagram, vas a aprender lo más importante a segmentar que es donde falla la mayoría. Toda una mentalidad de segmentación, segmentación en Facebook, en Instagram, en Google, aprender a aparecer en primer lugar, aprender a hacer tu landing page para tu embudo de ventas. Curso presencial. Aquí abajo están las fechas y el lugar del curso. O si estás viendo este video en Facebook, seguramente la información está aquí arriba. Así que simplemente contáctanos y con gusto te enviamos la información.